sigan donándola y mira mi querido Manolito, le han dado en su mero ego a peso pluma y qué bueno, la verdad, qué bueno que el pueblo chileno está haciendo esto, escuchemos. Buenas tardes, concejal de Viña del Mar y queríamos comentar junto a los diputados de la bancada de la democracia cristiana una petición que ayer formulé al consejo municipal, a los canales de televisión que tienen a cargo el festival de la canción de Viña del Mar, de que se cancele la presentación del artista mexicano peso pluma, que es el que cierra justamente la versión, esta versión del festival de la canción, básicamente porque lo que representa su música es una apología a la narco cultura. Con todas sus dimensiones éticas y también sociales, en un Chile que estamos luchando, viviendo y sufriendo por el narcotráfico, que nuestras policías, nuestras autoridades pelean cada día, cada centímetro, por ganarle el espacio al narcotráfico, tendríamos y vamos a tener, si no hacemos algo, al mayor representante de la narco cultura desde el punto de vista musical en el principal festival internacional de Latinoamérica. Por eso que, y además financiado, claro, con fondos públicos, aquí hay fondos públicos involucrados, porque esto no es censura, nosotros no estamos diciendo que, en fin, que cada cual haga lo que uno quiera, lo que estamos diciendo es que desde el espacio público, nosotros, que somos actores y autoridades públicas, tenemos que tomar decisiones y tomar partido. No podemos permitir que la narco cultura se enseñoree en nuestros espacios públicos. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Qué hermoso, la verdad! ¡Felicidades a Chile! ¡Felicidades a esas autoridades chilenas que ni México ha tenido los huevos que han tenido estos chilenos! ¡La verdad que qué bueno! ¡Qué triste sería! ¡Mira, Chile siempre ha sido muy elite por presentar a sus grandes artistas, a sus grandes figuras, a verdaderos cantantes del mundo del espectáculo! Como un Marco Antonio Solís, donde se les premia con gaviota, ¿qué gaviota le iban a dar a este perro que aúlla cuando se sube al escenario? ¿Qué gaviota le iban a dar, la verdad? A una Isabel Pantoja, a una Laura Pausini, a grandes figuras del mundo, a un Luis Miguel, a grandes figuras del mundo del espectáculo. Cuando yo vi el espectacular de que Peso Pluma en Viña del Mar, dije, ¿esto es en serio? Esto es en serio, pero sí, Viña del Mar es uno de los festivales más importantes de América Latina, donde apoyan la verdadera música, donde apoyan la cultura musical, donde apoyan el prestigio de la música, no la narcocultura, como lo está diciendo bien esta autoridad de Chile. La verdad que yo se los aplaudo. Gracias Chile por poner un gran ejemplo. No nos importa que sea mexicano. Yo como mexicano me da gusto, porque yo no estoy de acuerdo que canten este tipo de música. Y México debería de empezar a hacer lo mismo con él, con Natanael Cano, con todo lo que canten este tipo de música, porque de por sí ya tenemos mucha violencia, mucha incitación, muchas personas que han perdido la vida por este tipo de sustancias, y estos vienen y lo honran en una música, en una canción, la verdad, que qué bueno. Felicidades Chile, felicidades y ojalá de todo corazón logren eso, la verdad, la verdad, mi querido Manuel. Fíjate que qué pena, no, qué penita ajena, qué vergüenza, no, que todo esto, o sea, ni siquiera nuestra misma patria, no, empiecen a tomar este tipo de acciones, no, en contra de cantantes, de este tipo de música, que lo único que incita, mi querido Ángel, incita, perdón, es a la violencia y a cometer un sinónimo de delitos, o sea, un sin fin, imagínate, no, qué inspiración puede ser para los jovencitos, toda esta porquería chatarra, basura, no, como lo hemos visto, y están muchos cantantes, digo, no solo en este, pero este es el que está trending, no, es en el que está ahorita encabezando todos los top por su música repugnante, horrible, la verdad, nada, que verienta, y ojalá muy pronto, de verdad, eso sea una inspiración y que sea un ejemplo y para ver si a los políticos de aquí de México también les empieza a dar un poquito de vergüenza y empiezan a tomar acciones, traigan gente bonita, gente que sí tenga talento, que sí hablen cosas positivas, que sí inspire su música, no, este tipo de cosas, imagínate qué vergüenza, mi querido Ángel, que mejor allá en otro país estén tomando esas acciones de que no, o sea, para proteger a su gente, no, de no contaminarlos con estas cosas, yo no sé, pero muy bien por esta persona que apareció ahí, excelente, y para mí, aunque diga, hey, a ti qué te importa, porque no falta la nada que verienta, que venga a decir, hey, a ti qué te importa, porque obvio, o sea, solamente incitan a la violencia, nada más, y ¿sabes qué? Quiero hacer una corrección, mi querido Ángel, con mis palabras, porque sería muy injusto que no lo corrigiera, pero no, fíjate que no todos son así, me acuerdo muy bien cuando el estado de Jalisco, el gobierno de aquí de Jalisco, donde yo vivo, mandó censurar, obviamente, a este, ay, ¿cómo se llama este? ¿Ortiz? Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz, precisamente, no por esta canción que hice, y sobre todo el video donde hacía apología del delito, donde se veía en el video que enseñaban, no sé si tú recordarás, que en el video se miraba que encerraba a una mujer en la cajuela, y luego le prendía fuego al coche, ¿no? Se metió en problemas muy fuertes, legales, hasta lo tuvieron que buscar, y un montón de cosas. Lo mismo debería de empezarse a aplicar aquí en México, mi querido Ángel, lo más pronto posible, porque suficiente violencia tenemos todos los días, este, imagínate, crímenes, homicidios, mujeres desaparecidas, jovencitas, niños, absolutamente de todo para que se siga permitiendo estas cosas. La verdad que sí, mi querido Manuel, muchas felicidades al grupo chileno, a la gente chilena, gracias. Chayla Sandoval, gracias, mi amor, por tus 10 dolaritos. Gracias, bebé, me dijeron que nos mandaron un C, déjeme ver. Gracias, Chayla.